Le mandamos a Olito ahí, para Ravi Record, al Chanchamito Que estamos grabando aquí en vivo Esto dice, suelta más o menos compadre, dice Ahora jugaremos a la papa caliente Hacemos una rueda y la pasamos todos Y cuando se la tenga, la música señores Que aquel que la tenga, se sale de este juego Pásala, 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 pásala Papa caliente Es algo divertido, lo juega todo el mundo Aunque al que no lo juegue, le hacemos una bulla Lo juegan los viejitos, lo juegan los señores También los locutores, ahora lo están jugando Pásalo, paselo, paselo, paselo Pásalo, paselo, 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 paselo Pásalo, paselo, 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 pa pa caliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacemos una rueda y la pasamos todos Y cuando se le tenga, la música señores Que aunque el caer la tenga, se sale de este juego Pásalo, 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 pásalo ¡Suscríbete al canal!